¿Qué es el tema de los rayos? En Villa Gesell, los heridos en Mar del Plata el sábado último, una persona, un vecino de la localidad de Urlingam, aquí en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, registró en las últimas horas la actividad de un rayo y hizo circular el video por las redes sociales. Miremos la imagen que circula por las redes sociales, bastante impresionante. ¿Me entiendes? Increíble. ¡La puta madre! Bueno, el susto también, ¿no? Asociado justamente a lo que ha ocurrido en las últimas semanas con los rayos. Mario Benedetti es ingeniero, profesor de electrónica a la Universidad de Mar del Plata, investigador del CONICET y un experto en este tema. ¿Qué tal, Mario? Muy buen día. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿por qué estamos ahora ocupados y preocupados con el tema de los rayos y las tormentas eléctricas? Sí, porque estamos muy sensibilizados, es decir, el hecho de que haya habido muertes consecuencia de un rayo y el hecho de que estemos en una temporada muy calurosa que hace que la cantidad de rayos que cae es mayor que otras temporadas porque las condiciones climáticas han cambiado, hace que estemos atentos y sensibilizados frente a la caída de los rayos. Pero hay efectivamente una mayor actividad, digamos, de rayos en estas condiciones climáticas. Lógicamente, digamos. No es que hay más que otras veces, sino que cuando se dan estas condiciones hay una actividad más seguida, nada más. Pero este año hemos tenido tres picos de calor muy importantes con condiciones climáticas que hacían favorecido. Lo que hay entonces es una recurrencia mayor, digamos, de la aparición de las condiciones que generan la actividad de los rayos. Exactamente. ¿Y está preparada la infraestructura de nuestro país para una situación como esta? Porque de repente uno, con el tema de los cambios climáticos, habría que replantearse muchas cuestiones que hacen a la infraestructura, ¿no? Sí, pero yo no creo que, digamos, el cambio climático genere cambios importantes en este respecto. Yo creo que, vuelvo a repetirles, es decir, es como si uno preguntara cuántos autos de una marca vio durante el día y por ahí dice ninguno. Y si ahora dice, bueno, vaya y salga a la calle y póngase a mirar y va a encontrar un montón. Es decir, ¿qué significa? El hecho de que hayan caído dos rayos importantes con un transcurso de tiempo, un lapso de tiempo muy corto, ha hecho de que todo el mundo hable del tema. Pero no se olviden que caen 8 millones de rayos por día en el mundo, en las tormentas del mundo. O sea, que esto es absolutamente normal. No hay que alarmarse más que lo que sí significa. Hay que aprovechar esta oportunidad para saber cuáles son las medidas de precaución. Hay que retirarse de los lugares que son peligrosos. Hay que hacerlo con el tiempo suficiente para encontrarse en embotellamientos ni en situaciones complicadas. Y hay que usar el sentido común, digamos. Yo creo que eso es lo importante de transmitir. ¿Y cuál es el sentido común? Digamos, ¿en qué momento dice usted que hay que retirarse con tiempo? ¿Cuál es el momento en el cual uno dice, bueno, me tengo que proteger? Bien, vamos a tomar el caso de lo que pasó el sábado en Mar del Plata. Digamos, se sabía con varias horas de anticipación que iba a venir una tormenta. El cielo se puso oscuro a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde comenzó la tormenta y 5 y media cayó un rayo en uno de los lugares. ¿Y qué pasó? La gente se quedó hasta último momento en la playa, salió toda junta, se produjo un embotellamiento. Eso no son las cosas que, si bien mucha gente cambió su actitud, no usaron en el sentido común. Cuando realmente uno ve que va a haber una tormenta, se sabe si los servicios meteorológicos avisaron como corresponde, porque hay métodos para saber la actividad eléctrica de una tormenta. Lo que hay que hacer es irse, hay que irse con tiempo. Ahora, nadie tiene que obligar a otro a irse, también la gente se puede quedar, porque la probabilidad de que le caiga un rayo es muy baja, es decir, una en dos millones. Y, lógicamente, cada uno tiene libre perdida de hacer lo que quiere. Es decir, también uno tiene un límite de velocidad y hay gente que lo pasa, y ya tiene que atenerse a las consecuencias. Es decir, no está utilizado. Es decir, por algo uno pone que en una ruta no puede ir más de 130 kilómetros por hora. Si quiere ir a 170, ya es una decisión de esa persona. Que en este caso particular, con respecto al rayo, afecta solamente a la persona que decide. En cambio, en una ruta pone en riesgo a otras personas que no tienen nada que ver, que están cumpliendo con las reglas. No sé si se entiende. Sí, no, lo que pasa es que me parece que lo que falta con los rayos, para los que nosotros tenemos la especialidad que usted tiene, tiene que ver con esto que usted llama sentido común. No siempre el sentido común está tan a mano porque uno no tiene la información. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí los que se quedaron en la playa y se creyeron que se estaban guarneciendo debajo de las carpas. Bueno, eso, digamos, una carpa no ofrece ningún tipo de protección. El caso particular de Villa Gesell, yo estuve en los dos lugares donde cayeron los rayos, estuve en los lugares donde cayeron y estuve analizando la situación. En Villa Gesell estaba totalmente en un descampado, el rayo cayó en la arena, a mi entender, y la gente recibió impactos por el efecto de la onda expansiva y tuvo problemas con los oídos por el sonido y tuvo problemas en la vista por el destello del rayo, pero además tuvo problemas, es decir, los que murieron fueron por el efecto de la tensión que recibe entre los dos pies y genera una corriente interna que produce paros cardíacos y daños en algunos de los órganos. O sea que fue un rayo de mucha intensidad que cayó en la arena. En Mar del Plata fue un rayo de menor intensidad que cayeron, en el caso del Alfar, sobre una cañería de agua que ayudó o funcionó como una especie de barrayo y la gente estaba sobre algún elemento aislante y digamos solamente lo que produjo fue el efecto secundario de la onda expansiva. Y en el caso de Guayquiqui cayó sobre un poste de luz, un poste de Calyptus que lo desintegró y no era una zona, era una zona también de estacionamiento donde no hay gente y donde hay al lado una pasarela pero que está suficientemente alejada del piso y no había gente en ese momento. O sea que fueron dos fenómenos que tuvimos la suerte de que no produjeron ningún tipo de víctimas de gravedad. Pero usted dice, vuelvo Mario, sobre todo por lo que usted plantea, que es un buen momento como para tratar de revisar cuál sería el sentido común en este tipo de situaciones. Y la pregunta es, usted dice, el rayo de Villagés cayó sobre la arena. Desde la ignorancia total, le digo, uno tiende a creer que el rayo busca el punto más alto, ¿no? Y que no sería necesariamente la arena en esas circunstancias. Busca el punto, es decir, el punto más alto puede ser un lugar preferencial, pero eso no quiere decir que sea el único lugar. El rayo en realidad busca el menor esfuerzo, o sea, busca el camino más corto a realizar su acometido que es, su acometida que es poder descargar la nube y hacer que las cargas de tierra vayan hacia el nube, generando la corriente que genera el rayo. Eso depende de la forma de la nube, depende de las condiciones climáticas, el viento, la temperatura, y depende de cosas que, de la conductividad de la tierra, es decir, depende de un montón de cosas que es muy difícil, es un sistema multivariable que se conoce bastante bien, pero que además es dinámico, o sea que entonces es muy difícil de predecir exactamente el lugar. Ahora, ¿de qué lugares hay que salir? ¿Del agua hay que salir? Hay que salir de todo lugar descampado, de tal manera que está resguarecido con el agua de protección, porque como uno no sabe dónde va a caer, uno puede ser el blanco del rayo, o el rayo puede caer en las cercanías de uno y, digamos, recibir efectos secundarios, como hacer electrocución, onda expansiva, o un gran efecto luminoso, de tal manera que puede causar daños secundarios, eso hay que tratar de salir de los lugares, no hay que estar bajo un árbol, es decir, lo ideal es adentro de una caja metálica, puede ser adentro de un auto, es decir, lugares donde uno tenga una protección adicional a lo que es estar en un descampado. Claro, el árbol no es otro problema donde a veces el sentido común funciona al revés, ¿no? La gente cree que se protege abajo del árbol y se expone más abajo del árbol. Digamos, el árbol funciona como especie de pararrayo, digamos, pongámonos de esta manera. Ser alto puede ser un lugar como fue el poste de Huayquiqui, o sea, el rayo eligió el poste o el árbol porque estaba alto. Ahora, cuando eso cae, llega a tierra, porque el árbol simplemente es de conductor, cuando llega a tierra, la tierra tiene una cierta resistividad, o sea, que genera una sobretensión en el piso que va disminuyendo hacia los laterales y ese gradiente de tensión, depende de cómo lo agarra uno, puede producirle corrientes en el cuerpo que son dañinas. Ok, o sea, que árboles no, autos sí, entonces... Autos sí, porque el auto está cerrado y funciona como una jaula de Faraday porque es metálico y está cerrado, inclusive hay que, digamos, cerrar las ventanillas para protegerse del ruido y para la onda expansiva. O sea, que eventualmente en una situación de playa conviene, si fueron en auto, tratar de guarnecerse en el auto y la confitería, digamos, lo que es concreto, cuando hay cemento de por medio, cuando hay una construcción, no la situación de carpa, ¿eso ya protege también? De alguna manera sí, porque la construcción en cemento es una malla que si está conectada a tierra, de alguna manera funciona también como una jaula de Faraday. Además, antes de llegar, es decir, uno está seco, está en un lugar interior, hay elementos que nos ayudan a estar protegidos. Eso no quiere decir que el rayo, si la ventana está abierta, hay una corriente de aire, no pueda entrar dentro del edificio y pegarnos dentro de un edificio. Es posible también que suceda, es decir, ha pasado en esas circunstancias. Pero, digamos, va disminuyendo mucho la probabilidad que, digamos, seamos afectados. O sea, salir del agua, evitar los descampados y evitar que guarnecerse bajo árboles, fundamentalmente, digamos. Exactamente. En este caso particular, en Alfar, digamos, cayó sobre una cañería de agua. La cañería de agua funcionó como un par rayo y distribuyó la tensión, porque es conductor, digamos, el caño era de metal y tocaba bien la tierra. Si bien dañó la cañería, digamos, el rayo, interpreto que eso ayudó a que no hubiera sobretensiones en el terreno y por eso no hubo el fenómeno de electrocución, a pesar de que la gente estaba muy cerca de donde cayó. Interpreto también que el rayo ha sido de baja intensidad. Por último, ingeniero, y agradeciéndole que se preste, digamos, a tratar de tratar de la manera más llana posible, porque, como usted dice, son buenas oportunidades para generar conciencia de lo que es el sentido común de cómo actuar ante estas situaciones. ¿Usted cree que estamos bien en términos de equipamiento, de pararrayos, o que también eso hay que revisarlo? Porque usted parecía decir al principio de la nota que no, que no le parecía que... A ver, los pararrayos tienen una función determinada. El pararrayo, digamos, la función del pararrayo es obligar al rayo a caer de una determinada manera cuando va a caer en determinado lugar. O sea, es para proteger las instalaciones o los equipamientos que existen dentro de un edificio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si el rayo decide caer en el edificio, va a caer generalmente con una gran probabilidad, 99%, en el pararrayo. ¿Eso qué significa? Significa que usted le está dando una descarga a tierra, con una muy buena conexión a tierra, que evite que, digamos, existan soltenciones que pueden ser peligrosas para el equipamiento o las instalaciones de ese edificio. O sea, de haber habido un pararrayo en la confitería de la playa de Gessen, no evitaba lo que pasó. Exactamente. Protegía, digamos, a la confitería o el equipamiento de la confitería. Pero no aseguraba de que el rayo no cayera donde cayó. No hubiera cambiado nada. Ajá, correcto. ¿Entiende? Porque, digamos, el objetivo del pararrayo, en realidad, es atraer el rayo si es que va a caer en ese edificio. Pero el rayo decide caer donde quiere. Correcto. O sea, no es que lo atrae especialmente. No, no es que asegura que no va a caer en otro lado. ¿Entiende? Perfecto, perfecto. O sea, no es solamente un problema de infraestructura. O sea, es más importante saber cómo actuar que llenar de pararrayos. Exactamente. No tendría sentido porque sería complicado y además no asegura, estadísticamente, no asegura que el rayo va a ser lo que uno quiere. Lo que sí pasa es que si fuera que va a caer en ese edificio, la probabilidad es que... Acota el daño. Esa, digamos, lo manejamos el daño. ¿Entiende? Digamos, está específicamente hecho para hacer una función determinada y no para proteger el área. Claro, claro. Está claro, claro. No funciona como un paraguas, digamos. Digamos, no. Hay unos sistemas, hay unos sistemas que lo que hacen es cargarse electrostáticamente con un generador de tal manera de rechazar la posibilidad de que el rayo caiga en ese lugar. Correcto. Digamos, eso se puede hacer en zonas donde lo que se pretende proteger es un tanque. Vamos a imaginar que un tanque de combustible uno quisiera protegerlo para que no caiga un rayo en él y que está en una zona absolutamente descampada. Entonces, es evidente que al cargarlo de la manera contraria a la que realmente se carga lo que logramos es que el rayo no elija ese camino, elige otro. Correcto. Pero eso no se puede hacer en una ciudad porque si uno lo hace en una ciudad, el proteger una zona con ese sistema estamos dirigiéndolo hacia otro lado, lo cual es también complicado. O sea, tendríamos que entonces tener absolutamente todo cubierto para ser justos con los demás. No sé si me entiendes. Es decir... Correcto. Ha sido muy claro, Ingeniero. Muchísimas gracias por atendernos y por ayudarnos a comprender el fenómeno. Es mi obligación para revolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. Yo he sido ingeniero, creado en la universidad pública y se lo debo a la sociedad. Entonces, cuando surgen estas cosas donde uno puede aportar, estamos siempre disponibles. Nosotros agradecidos. Buen día, Ingeniero. Hasta luego. Buenos días. Ingeniero. 춰. Ingeniero. Ingeniero. La educación. Ingeniero.